¡Obo! ¡Obo! Era sonar el Gastón Pereiro, parecía que Ramírez jugaba la individual y desperdiciaba la posición absolutamente solitaria en el área del jugador Gastón Pereiro, sin embargo, el rebote del guardameta Vázquez posibilizó que Pereiro quedara en mejorable posición de giro y rematara contra el ángulo superior izquierdo. El guardameta Vázquez para, como dicen los viejos relatores, en el rincón de las arañas a los treinta y siete del primer tiempo, pase a ganar el bolso Nacional 1, deportivo independiente de Madrid 0. Y Nacional tenía que presionar, Nacional tenía que ir a buscar, Nacional tenía que ahogar a este equipo colombiano y empezó a hacerlo. Y de ahí nace la jugada, y de ahí se gesta esta posibilidad, el remate del colo que la baja muy bien después del pase de Zabala, aparece el arquero, el rebote, le queda a Gastón Pereiro y este saca el remate que entre el palo, la línea, todo, parecía que sí, parecía que no, al final pues sí, Nacional gana por un tanto contra el cero acá en el parque. Seguinos en las redes, arroba futbol club UI. Finalmente será Zabala, le dio un beso a la pelota a Diego Zabala, es plato, plomo para el equipo tricolor. Le va a pegar Zabala, está todo Nacional en el área del DIN buscando el rebote. Cuatro hombres en la barrera, el arquero que está en el medio, viene el centro, cargan hoguera, sacan la pelota, le quedó el rebate de Colenta, que dio, ¡camos! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional apareció, me parece, de vuelta a Noguera, balón que vino muy sucio en el medio del área, el balón que quedó. Finalmente el rebate de Colenta, la terminó freando la Regiro Vázquez, y detrás estaba Noguera, para transformarse en el héroe de la noche, en la última jugada del partido. No, lo gana Nacional en el Gran Parque Central, el bolso 2, Deportivo Independiente, BN1, rescate 911, esta noche, Noguera, para Nacional. Una jugada sucia, una jugada complicada, una jugada, como son las últimas jugadas de cada partido, y Nacional la aprovecha, aparece Noguera, marca el santo, y como en Venezuela, cuando se iba el partido Nacional, de los pelos, saca tres puntos, que lo acomodan en la tabla, de una manera espectacular. Festejó todo el pueblo tricolor, festejaron los suplentes, festejan los bolsos, sobre la hora, gana Nacional.